¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. En principio, contanos un poco qué deja esta realización de campeonato en plena pandemia, porque la última vez que hablamos estaba cerca de reiniciarse y decías, va a ser una etapa de muchísimo aprendizaje, ¿no? ¿Qué fue lo que fue dejando todas estas fechas que pudieron hacer hasta terminar incluso con público? Y bueno, qué sé yo, por ahí, en un personal es muy reciente para poder analizarlo, pero sin duda que fue un año muy raro, muy atípico, con una actividad totalmente distinta a la que vivimos todos estos años, desde la actividad antiguista hasta la forma de poder llegar a los autódromos. Fue un año bastante duro en muchos aspectos y, bueno, cansador, porque la primera parte pareciera que suena un poco contradictorio, porque tuvimos seis, siete meses parados sin hacer nada, y la última parte del año fue la de viajes, que es que toda la semana, todos los fines de semana, con poco tiempo para poder descansar entre carrera y carrera, y aparte muy agotador, gana todos, realmente el deportista, un año muy agotador, que seguramente a medida que vaya pasando el tiempo vamos a tener un análisis más claro de, digamos, de una evaluación de cómo fue sucediendo. Claro. Bueno, y desde lo deportivo, Cristian, qué balance haces de todas estas fechas con algunos fines de semana de locura, de doble fecha, que eran muy intensos y muy cansadores, además del contexto particular, me parece que hubo cierta regularidad que está buena remarcar en tu rendimiento, ¿no? Mira, o sea, con el diario del lunes, la realidad es que no me vine contento, hay que analizarlos en dos pedazos, la realidad es que todos fuimos a hacer pan cuando me fui hace 15 días, pensando obviamente de poder pelear el campeonato, e intentar ganarlo, y bueno, no lo pudimos hacer, y hoy no tenemos que conformar con, digamos, con lo que logramos, que no es malo, que es muy bueno. Nosotros cuando vinimos de la segunda, digamos, cuando vinimos de la segunda carrera, estábamos últimos en el campeonato porque abandonamos las dos, estuvimos muy mal, y después de la primera fecha doble que fue después de la pandemia, volvimos de fin de semana de San Nicolás, también, funcionando muy lejos en el campeonato por el rendimiento y por las cosas que venían pasando, y nos fuimos recuperando y terminamos perdiando el campeonato en las últimas carreras, o sea que si nos ponemos a ver eso, creo que el año fue bueno independientemente de mucho trabajo y fue con una buena irregularidad de mitad de campeonato en adelante. Así que tenemos que estar conformes, tenemos que estar contentos, conformes, no sé si contentos. Yo soy muy exigente conmigo mismo y la verdad que independientemente que fue un año excelente para nosotros de poder volver a pelear un campeonato, todos nos quedamos con la sesión de que necesitábamos y queríamos más. Claro. Bueno, por eso lo marcaba desde afuera, uno lo veía y decía, bueno, encontró rendimiento, dos podios en medio de ese desarrollo, me imagino que contento, pero bueno, esa forma de ser tuya también que te ha dado la búsqueda de la perfección durante tantos años y de poder dar un poquito más también hace que obviamente te quede un sabor amargo en el camino. Y sí, obvio, o sea, es la exigencia que siempre se puso uno y, digamos, el no querer perder a nada, porque la realidad que suena, analizándolo un poquito, suena un poco soberbio después de un año excelente que tuvimos, pero bueno, todos vamos por el mismo, por el objetivo y siempre queremos más, que creo que es lo que nos marca un poco la gana de poder estar, ¿no? No conformarse con lo que pasó, sí analizarlo y poder sacar buenas conclusiones y sacar lo bueno y lo malo de las cosas que fueron pasando, pero bueno, el no conformarse con nada creo que está en el espíritu deportivo de cada uno de los deportistas. Claro, sin duda alguna. Bueno, te vi después de la consagración de Mariano Werner subirte al podio a saludarlo, ¿no? ¿Lo consideras justo campeón? ¿Qué es lo que viste de Werner que lo lleva a finalmente conseguir eso que tanto pugnó durante tantos años, ¿no? Y todos somos merecedores de los campeonatos, independientemente que por ahí sea simpatizante, pero me parece que es el justo reconocimiento a alguien que hizo las cosas bien y que pudo lograr el logro tan ansiado que es un campeonato turismo-garretera. Claro. ¿Cómo viene el 2021 para vos? ¿Cómo lo planteás o cómo esperás que sea más allá de lo que pase, ¿no? Porque no sabemos cómo va a ser mucho, pero digo, dentro de la estructura, dentro del trabajo que vos te planteás en lo personal. Mirá, por lo pronto lo que me planteé un poco, seguramente mañana te hay que volver a viajar, quizá muy sobre la fiesta y demás, pero poder descansar un poco, pero ya se está trabajando en función de la parte presupuestaria y pensando de que todo va a ser normal, o normal, o que va a tener normal, que todo lo que aspiramos, es que eventualmente los indicios por ahí no son muy buenos de todo lo que viene pasando, ¿no? Pero ojalá que esto sea normal para el año que viene y, digamos, poder estar nuevamente arrancando un campeonato dentro del TC, donde seguramente nos tenga o al menos vamos a intentar volver a ser protagonistas. Esperemos que todo vaya de la mano de volver a la normalidad. Claro. Bueno, uno mira los pilotos porque ha aparecido también una nueva camada de pilotos muy interesante, en este caso peleando por el campeonato como Benvenuti, los buenos momentos de Valentina Aguirre dentro de la misma competencia que no le pudo dar regularidad sobre el final, pero vos te seguís sosteniendo como también Gastón Massacane, que estuvo ahí peleando por el campeonato hasta último momento. Digo, no es fácil después de tantos años estar ahí donde vos estás en este momento, ¿no? Peleando por un campeonato de TC. No, no es fácil. Y poder llegar, lo que te decía hoy, poder llegar a esta instancia con posibilidad de poder estar siendo campeón y poder ser protagonista del campeonato y quedar dentro de los mejores cinco del turismo carretera, no es algo común y no es algo tan fácil de lograr. Y bueno, nosotros lo pudimos estar logrando. La verdad que es lindo de reconfortarte cuando uno le pasa en este tipo de cosas. Seguramente. Bueno, Cristian, gracias por estos minutos, por este tiempo. Ojalá pasen unas tranquilas fiestas de aquí en más y tengas un buen 2021. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias. Un abrazo para todos y felices fiestas. Esperemos que el año que viene sea un poco mejor para todos. Sin dudas. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Cristian Ledes, más y el piloto marplatense, que, bueno, terminó quinto en el campeonato. Es una buena cosecha. Mira, siempre me sorprende esa actitud, ¿no? Decir, no, bueno, sí, tuvo bien lo que hicimos, pero podíamos hacer más. Teníamos para hacer un poco más. Y sin dudas, más allá de todo eso que él piensa en lo interior y que lo pone en esas condiciones, realmente el balance debe ser positivo puertas adentro. ¿Qué pasará en el 2021? Nadie lo sabe. Dependerá mucho de cómo se atraviese el verano. Dependerá mucho de cómo se dé. Este tema de tener un poco de público, 4.000 personas que fueron las que estuvieron presentes en San Juan, Vichicún, el 30% de la capacidad del escenario, es como una pruebita como para decir, bueno, funcionó. Lo podemos hacer en San Juan, con residentes de San Juan. Habitualmente la dinámica del TC es otra. Se viaja dentro de la propia provincia, viaja gente de una provincia a la otra para ver cerca del TC cuando lo puede tener. Creo que eso quizás cueste un poco volver, pero con tener un calendario continuado durante la temporada, el año que viene ya sería un gran logro teniendo en cuenta lo que estamos atravesando.